¿Qué retos implica este nuevo modelo para ti? Pues en el tutor es aprender, informarte, investigar y ya cuando estás con los tutoriales pues darles todo el aprendizaje es prepararte. Sí, sí ha cambiado porque ya este es como más personalizado, bueno no es personalizado porque puedes tutorial a varias personas, pero sí como que todos nos llenamos de toda la información de los demás, podemos compartir y escuchar. Bueno pues que los niños lleven muchos más aprendizajes, conozcan cosas nuevas, junto con sus papás. ¡Con arte!